Siempre que vuelves a casa Me pillas en zapatilla En batalla en ají jamás Miendo la vela de Esteban Niña, vengo medio pedo Me toma unas birras Y no me apetece Telepizza Ponte encima un chándal Que nos vamos a cenar Dos al McDonald's Pillos, McNuggets, Salsa, Barbacoa Big Mac, Doble, Tres y Burgers La Flurry de Chocolate McRoyal de Nux con Bacon Ensaladas Coca-Cola en pena Pongame Chicken Wings Y palos ni de Happy Meal Chiquilla Aún no estoy saciado Sufro de tiroides Y tengo más hambre que una hiena Coge a los churumbeles Nos vamos al Burger King Toda la peña Papas con mostaza y ketchup Doble Whopper Bacon, queso XL Aros de cebolleta Tenderfish Con queso Cheda de postre brownie Pepsi-Cola en pena Menú triple viking ¡Ay, qué rico el burriki!